La cabeza de un lobo Un cangrejo Muerte Muerte Tengo los resultados de tus escáneres Todo parece normal No hay daño físico debido al accidente Pero estoy preocupado por tu condición psicológica Sé que no es fácil Pero debes empezar de nuevo, Ethan No eres responsable de lo ocurrido Jason está muerto por mi culpa Todavía estaría vivo si lo hubiese vivenido Fue un accidente Los accidentes ocurren No puedes estar toda la vida culpándote por la muerte de tu hijo ¿Cómo estás aún? Sé que está decepcionado conmigo No soy el padre que solía ser Eres un gran chico Se merece algo mejor ¿Y tú, Ethan? ¿Qué sientes tú? ¿Qué sientes tú? Me siento anestesiado Como si nadie fuese real A veces me digo que todo esto no es más que una pesadilla Y que despertaré en cualquier momento ¿Hay algo más que quieras decirme, Ethan? No No La sesión ha terminado Continuaremos esta conversación la semana que viene Has tenido suerte, Ethan Casi nunca se sobrevive a un accidente tan traumático No me siento precisamente afortunado, doctor No me siento